Muy buenas a todos, estamos en dobles Y bueno, quedan dos días Para que acabe el pase de cacería Y empiece el siguiente, con lo cual le acabará El jueves, para nosotros aquí en España Será un jueves, me imagino que para vosotros Será otro jueves Así que jueves día 30 aquí en España Acabará el pase de cacería y comenzará El nuevo, de hecho posiblemente El 29 sea el último y el 30 Empecemos, de hecho esto estoy grabando La día 27 y quedan Dos días, con lo cual 28, 29 Día 29, acaba pasa de cacería Y comienza el nuevo Espero que os haya dado tiempo a farmear bastantes Núcleos de mitos y leyendas Yo la verdad es que no he tenido mucho tiempo Pero bueno, he apurado lo poquito que he tenido Para conseguir al menos 13 o 14 Ahora iremos viendo a ver cuántos tenemos Y voy a hacer una apertura, no, de núcleos A ver qué me ha tocado Vamos a venirnos aquí en una zona tranquila, donde nadie nos moleste Bien, pues vamos a ello Vamos a empezar con la Apertura de núcleos De oro tampoco, de plata Mucho menos De cacería, mitos y leyendas Tengo 12 He dicho 14 y 13 Pues al final 12, vale Pues lo que me ha dado tiempo Así que, vamos a ello No he abierto ninguno todavía, eh Empezamos aquí a darle Épico, dos cosas Venga, abrirlo todo Venga, adúnen uno ¡Pam! Ficha de recompensa Bueno, bien, vale ¡Pam! Strike de la gran nevada Y domina tu estandarte Con grifos festivos Bueno, pues aquí tenemos un grifo Un emblema de estandarte Bien, 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 bien Vamos Siguiente Ya me quedan solo 16 Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Otra ficha Y gran nevada Emblema de estandarte Otro de la gran nevada Madre mía, estamos con la gran nevada A tope, ¿no? Me podéis poner en los comentarios A ver qué os ha ido tocando a vosotros Os ha tocado gorros, sombreros, cosas Vamos a abrir el derecho ahora Y... ¡Abrimos! ¿El mismo? Ah, no, ahora en Bengala Ahora tenemos la gran nevada Pero en Bengala Y izquierdo Otra ficha ¿El izquierdo qué pasa? Que siempre es una ficha, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Really? ¿Really? Abrimos otro Vamos a ver Ficha Siempre es una ficha, tío Abrimos el derecho Emblema de estandarte Todo de la gran nevada ¿Qué pasa? Que esto... Ojo Mira, he cerrado Me dan tanto de la gran nevada Que he chapado y todo A ver Nos quedan ocho Sigamos Bien ¿Tendremos la suerte de cambiar la ficha de la izquierda? No O sea, aquí siempre es una ficha, ¿no? Pues ficha suprema de recompensa Ojito Son de las que no se pierden ¿Vale? Con lo cual Vamos a empezar con muy buen pie En el siguiente pase de cacería Y aquí tenemos una Bengala De la gran nevada ¿Es todo de la gran nevada? ¿En serio? No me lo puedo creer Que sea todo de la gran nevada Venga, más cosillas Nuestra ficha Y... Bengala de la gran nevada ¿Tocará algo que no sea de la gran nevada? ¿Me quedará algo que no sea de la gran nevada? ¿En serio es todo de la gran nevada? No me puedo creer esto Venga, va ¿Ficho? Ah, por dos Mira ¿Eh? ¿Eh? Una ficha por dos Una doble Sí, señor Y... Bengala de la gran nevada ¿En serio, tío? ¿No van a dar todo de la gran nevada? Bueno, pues Consigamos todo de la gran nevada Ahí lo tenemos Vamos a ello Tela estandarte ¿De dónde? Decídmelo vosotros De la gran nevada Increíble Es que cierro todo Soy un ansiasco las teclas Venga, nos quedan cuatro Venga, va Se habrá una apuesta ¿Sabrá algo que no sea de la gran nevada? ¿Me darán algo épico? ¿Algo distinto? ¿O todo será de la gran nevada? Vamos a ello Ficha normal No, por dos Me refiero Y... No lo digáis De la gran nevada Bengala Vámonos Sí que cayeron cosas A la gran nevada, ¿no? Madre mía Esto de jugar poco Es lo que tiene Bueno, vamos a ver Ficha por dos No, ficha normal No me lo digáis No me lo digáis Es que lo presiento Algo de la gran nevada Lo tengo Lo tengo Sí señor Espíritu de la gran nevada Jamás se me hubiera ocurrido Que algo sería de la gran nevada Nos quedan dos Quiero ver ahí en el chat ¿Tocará algo que no sea de la gran nevada? Por Dios santo Algo Aunque solo sea por decir Esto no es de la gran nevada Todo de la gran nevada Pero qué locura Ahora, eso sí Me estoy dando otro pase de cacería De la gran nevada Eso sí Este ya le tengo Ah, pero emblema de estandarte A lo mejor no Le tengo en En lo que viene a ser Explosiones Explosiones Vengala Y dale con cerrarlo Bueno, vamos a la última Cerramos ya por los nervios Mitos y leyendas Abrimos nuestro último núcleo Es que va a tocar algo de la gran nevada Es que por mucho que lo quiera hacer épico Es que va a tocar algo de la gran nevada Abrir todo A la de tres Una Dos Y tres Bueno Al menos una ficha por dos Voy a empezar con un montón de fichas En el siguiente pase de cacería Bueno, pues nada Para mí me ha tocado todo la gran nevada Si vosotros tenéis todo lo de la gran nevada Porque habéis podido jugar los pases de cacería anteriores Y habéis conseguido todo Eh, digo yo que os habrán dado otras cosas de otros pases Porque es que si no me quedo loquísimo Eso sí De la gran nevada me he llevado De todo, ¿no? O sea, de todo La gran nevada me he llevado de todo Si, si O sea, es que si había algo me lo he llevado Emblemas estandartes A ver, a ver Es que todo de la gran nevada, loco Pero qué exageración Todo, eh Todo, todo Ahora, si consigo 37 núcleos Me darán 37 cosas de la gran nevada Dice, pero si solo hay 20 Ya, me darán 37 Bueno, pues Pues nada Vamos a ponernos esto, ¿no? Ya aplicamos aquí el nuevo Que no lo tenía puesto Vale, pues Aplicamos lo nuevo De este pases de cacería Que ni me lo había puesto Eso te lo digo de todo Y ya está Bueno, pues Yo sigo con domes No voy a cambiar Bueno, pues nada Hasta aquí ha sido el El abriendo núcleos Bueno, bien Vale, pues Corona de la gran nevada Caramba no de la gran nevada No sé qué de la gran nevada Todo de la gran nevada Y gran nevada Y gran nevada Y pues si te quedaba algo Toma un poquito más de la gran nevada Aunque dan dos días Tengo algunos tokens todavía por ahí Además tengo aquí Mira, uno de 160 Tengo por... 14 tokens tengo todavía Es que no me ha dado tiempo a gastarlo Es una lastimita Es una lastimita Pero no me ha dado tiempo a gastarlos Yo creo que si la apuro un poco Saco un par de cosas más De la gran nevada, eh Vamos a ir abriendo A ver si me toca una de 100 Caza 8 Vegemul 5 Vegemul Poder 8 Vegemul Ven, cazamos 8 Vegemul Ya sabéis aquí a tope Caza 4 Gélido o eléctrico Suelen tocar más que de estos Así que gélido o eléctrico Sobre todo porque el macarrón ya es eléctrico Ya de sí te toca uno Neutral lombrío Esquivo a través de 30 ataques físicos Esquivo a través de 45 ataques Esquivar a través de 45 ataques no está más Se podría hacer rápido Pero vamos a darle aquí a los Vegemul Que se hagan solo Automáticamente Sin preocuparme de nada Y provocar 15 interrupciones Esto está a tope con ello Vale, bueno, pues yo lo voy a dejar aquí Voy a seguir subiendo, yo que sé Pues algo más Para que me toque de la gran nevada Por si me faltaba algo Contarme que os ha tocado a vosotros Si tenéis la gran nevada o algo Dios mío Que tristeza Todo de la gran nevada Miradlo por el lado bueno Ya me quedan menos cosas de la gran nevada Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao ¡Gracias!